Juan Fernando Córdoba García, el caballerazo Martín Arrieta y para mí José Barreto, la gente de Santo Domingo Me llaman el mujeriego, me llaman el mujeriego Eso no les va a admirar, eso no les va a admirar Las mujeres me persiguen, las mujeres me persiguen Tierra no les puedo echar, tierra no les puedo echar Andacho la palangana, Andacho la palangana Me llamas perro chocero, me llamas perro chocero El consuelo que me queda, el consuelo que me queda Que yo tengo ese primero, que yo tengo ese primero Y yo soy feo, no lo niego Yo soy feo, no lo niego Me dicen que soy el oso Me dicen que soy el oso Las muchachas me han mordido Las muchachas me han mordido Y aunque feo, soy sabroso Y aunque feo, soy sabroso Homero López Felipe Cárdoba, la gente de Cuevas Martín Arrieta No te olvides doctor, no te olvides Me llaman el mujeriego Me llaman el mujeriego Eso no les va a admirar Eso no les va a admirar Las mujeres me persiguen, las mujeres me persiguen Tierra no les puedo echar, tierra no les puedo echar Anda chola pa' la gana Anda chola pa' la gana Me llamas perro chocero Me llamas perro chocero El consuelo que me queda El consuelo que me queda Que yo tengo ese primero Que yo tengo ese primero Yo soy feo, no lo niego Yo soy feo, no lo niego Me dicen que soy el oso Me dicen que soy el oso Las muchachas me han mordido Las muchachas me han mordido Y aunque feo, soy sabroso Y aunque feo, soy sabroso Muchachas dile a tu mamá Que se te ha suelto el ternero Mientras que la vieja duerme Yo te espero en el potrero Muchachas dile a tu mamá Que se te ha suelto el ternero Mientras que la vieja duerme Yo te espero en el potrero Muchachas dile a tu mamá Que se te ha suelto el ternero Mientras que la vieja duerme Yo te espero en el potrero Muchachas dile a tu mamá Que se te ha suelto el ternero Mientras que la vieja duerme Yo te espero en el municipio ¡Echale, échale, échale, échale! Felipe Córdoba Salud, comita Juan Manuel García Carguapoma Salud, salud Oye, mi Miguel Alparo Y nos vamos a Piura Dale, 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 dale Sabañando, sabañando, sabañando Y ahora Sí, sí Tú